Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un invitado muy especial. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Kaspersky. Hola, yo soy Fabio Solini, soy analista senior de seguridad en Kaspersky Lab. Yo soy de Brasil, pero nuestro equipo monitorea todas las amenazas que hay en toda América Latina. Perfecto, cuéntanos un poco cómo es una amenaza típica por Whatsapp, si existen, cómo se comportan y cómo podemos detectarlas. Sí, existen. De hecho, Whatsapp es muy popular, se tornó rápidamente muy popular en toda región, con miles de usuarios por todo lado. Entonces los criminales saben de este gran alcance del programa y entonces ellos, claro, utilizan la plataforma como vector de ataques, o sea, para distribuir enlaces maliciosos para la gente. De hecho, ya encontramos un montón de campañas maliciosas diseminadas en portugués, en español, en inglés, todas siempre utilizando el Whatsapp y también explotando la ingenuidad del usuario. O sea, usando la ingeniería social, donde para que la campaña maliciosa se ligue a un número más grande de personas, ellos siempre piden que la gente comparta el mensaje y así más gente es afectada por los ataques. Bueno, una de las grandes preguntas es qué tan avanzados son estos ataques, porque en el pasado hemos visto lo que tú dices, que mandan un link y entonces esto los lleva a un sitio externo para que hagan X o Y cosa. Pero ¿existen ataques como tal que vayan directamente a la cuenta? Sí, puede ser que sí, pero sabe que la gran mayoría de los ataques hoy en Whatsapp aún son ataques sencillos que intentan despertar la curiosidad de la gente para que hagan click, para que accedan a una página. Y es exactamente en esta página donde se da el ataque o donde se da la cosa. Un criminal puede, por ejemplo, preparar esta página como utiliza el Whatsapp solo como un vector inicial de distribución, pero después de este momento en que la víctima hace click en el enlace y se abre la página, es donde de verdad se pasa el ataque. El criminal puede preparar esta página para infectar el teléfono, por ejemplo, para instalar un gusano o una aplicación maliciosa en el teléfono del usuario para espionarlo, por ejemplo. O entonces él puede manipular la interacción del usuario en la página a tal punto en que el usuario informe sus datos personales o su número de teléfono para que así el criminal pueda ganar plata de alguna forma. Fabio, ahorita en la blogósfera y más que todo en internet, hay algunas preguntas muy particulares sobre ataques un poco más avanzados. Hace poco un lector nos escribió que había borrado su teléfono, había reinstalado el Whatsapp y se le empezaban a perder los mensajes. Entonces él cambió de teléfono y en el nuevo teléfono le volvió a pasar lo mismo. Cambió inclusive de cuenta de Google Play y le siguió pasando. Entonces pareciera ser algo enfocado en la cuenta que está atada a un número de teléfono o abonado. ¿Ese tipo de ataques los han visto antes o son muy nuevos? No, nunca hemos visto ataques así, pero hay que considerar en este caso, yo no sé todos los detalles, pero hay que considerar, por ejemplo, que cuando se comparte mucho contenido multimedia en Whatsapp o fotos, videos, este contenido ocupa espacio en el teléfono y entonces llegar al momento en que no habrá más espacio y entonces el programa puede limpiar los mensajes más viejos. Esto puede pasar. Otra opción o otra cosa es que si el usuario está usando el Whatsapp Business para empresas, esta versión también tiene limitaciones. De hecho, esto se pasa porque los desarrolladores de Whatsapp ahora están intentando hacer plata con el programa. O sea, están creando limitaciones en el envío de mensajes en masa para mucha gente porque hay planes de que el programa sea pagado. O sea, de que las empresas que tienen costumbre de enviar un montón de mensajes para mucha gente, hay planes de Whatsapp para que ellas paguen para hacerlo. Y de hecho, creo que están ahí haciendo testes en la plataforma y limitando de alguna forma la manera como o la cantidad de mensajes que la gente está enviando. Entonces, hay que considerar estos detalles para este caso específico, pero sí hay otros ataques más complejos que se pasan en Whatsapp. Yo, por ejemplo, sé de un ataque direccionado a políticos o empresarios donde hacen el SIM swap. Este ataque es muy interesante porque involucra a la gente de la operadora y el número del teléfono. Entonces, el criminal activa el SIM card o el número del teléfono en otro SIM card y así como activa el Whatsapp en un otro teléfono y entonces el criminal empieza a hablar con los contactos que la gente tiene en Whatsapp pidiendo dinero. Y este ataque ya se pasó con un montón de gente en América Latina, con políticos, con empresarios, con gente importante. Y de hecho, es un ataque que afecta a mucha gente porque es un ataque muy sencillo de hacerse y es necesario en este caso activar el número en otro SIM card. Fabio, y en este caso, ¿qué deben hacer las víctimas? Por ejemplo, porque esto es un ataque más sofisticado. Exacto, sí, más sofisticado. De hecho, el Whatsapp ya tiene una protección nativa para estos casos donde puede pasar el SIM swap. De hecho, estos casos ya son muy populares. Esta protección se llama doble autenticación. Si la buscas en las opciones del Whatsapp, es muy sencilla. Solo se activa esta protección y el Whatsapp te va a pedir para crear una contraseña con seis números. Y regularmente el programa va a preguntarte por esta contraseña para que uno no se olvide. ¿Cómo funciona esto? Una vez configurado la doble autenticación en la cuenta con estos seis números, si alguien intenta activar este número en otro teléfono y cargar los mensajes del Whatsapp en otro teléfono, el Whatsapp preguntará por este código numérico de seis números. Y claro, si el atacante, si el criminal no sabe, él no podrá concluir el ataque. Entonces, la protección es sencilla. Active la doble autenticación en su cuenta en Whatsapp. Esta es la primera cosa. Y la segunda cosa es tener un antivirus en su teléfono móvil. De hecho, hoy los mejores programas antivirus en el mercado son gratis. Y una vez instalado, este programa va a bloquear los enlaces maliciosos recibidos en Whatsapp. Fabio, existe otro vector de ataque y es a través de Whatsapp vía web, ¿cierto? O sea, dicen que este es el punto más vulnerable de la plataforma. ¿Has tenido noticias sobre este tipo de ataques y demás en donde hay más de una conexión vía web? Sí, de hecho, en el pasado, cuando Whatsapp estaba testeando nuevos recursos, nuevas cosas para el programa, especialmente antes de haber la versión web, encontramos un montón de ataques prometiendo el Whatsapp web para la gente, pero el recurso aún no existía. O sea, el criminal ahí estaba escribiendo a la gente, ofreciendo cosas que aún el programa no ofrecía a la gente. Entonces, sí, ya encontramos ataques así usando este tema, pero hoy lo que ya vimos algunas investigaciones al respecto es cuando el criminal o alguien intenta activar la cuenta del usuario o una sección activa en Whatsapp web. Porque sabemos que el Whatsapp web es como un espejo de la conexión del Whatsapp real. Entonces, sabemos de ataques o investigaciones en el pasado donde se comprobó que podría ser posible activar una sección en Whatsapp web y que esta sección ahí trabajaría en conjunto con la app en el teléfono. Y claro, esto sin que el usuario lo sepa. Y de hecho, este tipo de ataques es muy sencillo también de evitarse, porque el usuario puede chequear ahí las secciones que están abiertas en Whatsapp web. Si hay una versión que el usuario no conoce, basta limpiarla o basta quitarla. Esto ya es suficiente para que no haya ningún ataque. Como si hay una versión activa del Whatsapp web, claro que sea la tuya, que sea una que usted empezó y no otra persona. Entonces, es recomendable siempre chequear las secciones abiertas del Whatsapp web y uno puede hacerlo en la app móvil. Fabio, una última pregunta. ¿Es posible, por ejemplo, que un criminal ataque una cuenta de Whatsapp y de ahí salte y se robe los detalles o contraseñas de la cuenta de Google Play o viceversa? Sí, claro, es totalmente posible. Imaginemos, por ejemplo, de un ataque donde uno recibe un enlace por Whatsapp y al hacer clic, este enlace, por ejemplo, te envía a una página de phishing de Google. O entonces que te envía o te ofrece la instalación de una app. Sabemos que los teléfonos Android, uno puede instalar una aplicación originada de cualquier lado. O sea, no es necesariamente una aplicación que esté en la tienda oficial. Y cuando uno lo hace, como instala una aplicación así, puede ser una app espía que va, por ejemplo, a grabar todas las contraseñas cuando uno está utilizando el teléfono y puede robar estas contraseñas para tener acceso a las cuentas de Google, a las cuentas de Facebook o otros servicios que hay en la Internet. Entonces, ataques así, sí son muy posibles. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabio.